¿Quién te dejó en este estado? Fui yo. Es mi nuevo estilo madre. Decidiste a partir de hoy. Te quedara negro. Tienes que darle un me gusta. Odio este lugar. Todo es aburrido y falso y muy chillón, como flores de plástico, como... como tú. Parker, las flores de plástico jamás se mueren. Ahora ve a reflexionar sobre eso a tu habitación. Y nada de redes sociales. ¡No! Por favor, no. Todo a menos eso. Y ve a quitarte de la cara esa plasta deprimente. Primero tú. ¡Oh! Esos Adams ahora sí se pasaron de la raya. Yo creo que necesitan que les ayude otro poquito. ¡El vecino vieron!